Vamos ahora a conocer los resultados de trabajo del lunes 26 de noviembre al 2 de diciembre. La Policía Nacional, cumpliendo con el mandato constitucional y las órdenes de nuestro gobierno que preside el compañero comandante Daniel Ortega Saavedra, estamos desarrollando todas las tareas encaminadas a cumplir con el Plan Nicaragua en Paz, Armonía y Buena Voluntad. En ese sentido, fueron capturados o tenemos presos en este periodo de 25 personas por los delitos de homicidio, dos, 15 por robo con intimidación o asalto a mano armada, cinco cabecillas de pandilla, tres abastecedores de droga, además que fueron desarticuladas tres agrupaciones delincuenciales por dedicarse al delito de asalto a mano armada. ¿Qué se les ocupa? Las evidencias que ocupamos fueron 30 libras de marihuana, 13 motocicletas, 14 armas de fuego. Junior Flores y Rommel Flores capturaron el sector del Mercado del Mayoreo frente al Bar El Gitano por privar de la vida a José Antonio Pavón Hernández, de 56 años, la noche del sábado, 1 de diciembre, las evidencias ocupadas de las dos armas blancas con que privaron de la vida al señor José Antonio Pavón Hernández. Fue desarticulada la agrupación delincuencial Los Brian y capturados, se encuentran presos, Brian García, 22 años, Luis Vallecillo, de 30 años, además dos adolescentes integrantes de la agrupación, esta agrupación dedicada al asalto a mano armada, una de sus últimas víctimas, Oscar Danilo González González, de 29 años de edad. ¿Qué se les ocupa? El arma artesanal y dos teléfonos celulares que pertenecen a la última víctima. La agrupación delincuencial La Pecosa, capturados, presos, Sergio Molina, de 52 años, el cabecilla de la agrupación, Scarlett Chavarría, de 29 años, Laura Martínez, de 27 años, Caterin Hernández, de 22 años y Helen Vargas, de 27 años. Estos dedicados o por cometer los delitos de robo con fuerza en viviendas y pequeños negocios. Una de sus últimas víctimas, Leonel Armando Araica Robleto, de 45 años. Evidencias ocupadas, motocicletas, dinero, cascos, protectores, teléfonos celulares, entre otros. La agrupación delincuencial denominada El Taxista, en el Distrito 5, capturados, presos, tres delincuentes, Francisco García, de 48 años, el cabecilla de la agrupación, Giovanni Zúnega, de 22 años y un adolescente de 15 años, también integrante de la agrupación. En la agrupación, dedicados a cometer asalto a mano armada, se les ocupa vehículos, armas cortantes, armas artesanales y otros objetos. Además de eso, pasamontañas que utilizan para cubrir el rostro. Capturados por robo con intimidación, en el Distrito de Managua, Axel Baltodano, de 18 años, Axel Guido, Marcos Campos, Juan Banea, de 24 años, Nelson Matute, Erling Suárez, de 18 años de edad. Evidencias ocupadas, motocicleta, armas de fuego, armas blancas, teléfonos celulares, tres motocicletas, en total un revólver, pistola y machete, más un teléfono celular. Cabecillas de pandillas, capturados y presos por dedicarse o cometer delitos de robo con intimidación, Luis Montiel, Yuri Gutiérrez, Jimmy López, José Velázquez y Wilton Zapata. Capturados y se encuentran presos por abastecedores de droga, Mario Sáenz, 23 años, Christopher Lezama y Dayana Obando, 18 años de edad. Evidencias ocupadas, 30 libras de marihuana. Armas de fuego ocupadas, 14 armas de fuego, 3 pistolas, 1 revólver y 10 armas artesanales. Este es el resultado del trabajo de la Policía Nacional. Reiteramos el compromiso de trabajar por garantizar la paz, el orden, la seguridad y la tranquilidad de las familias nicaragüenses. Les invitamos a presenciar las evidencias ocupadas, además de eso, los presos por estos delitos antes señalados. Muchas gracias.